Me costó con una felicitación al comandante Chávez que fundó, ayer se cumplieron 10 años, la cadena de televisión TeleSUR. Como muchas de las ideas del comandante Chávez fueron ideas de un visionario, de alguien que vivió y murió por la patria grande. Y sobre todo el tema de TeleSUR tenía que ver con la palabra. ¿Quién tiene la palabra? Y con la necesidad de los pueblos de nuestro continente, de los pueblos en general, de poder tener su lugar, el lugar de su palabra. Ahora, hay, para todos es evidente ya, lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en Brasil, lo que vivimos nosotros, lo que vive Evo Morales, Correa, etc., con los medios de difusión concentrados en manos de la derecha, propagando el discurso neoliberal. Hay una central internacional comunicacional de la derecha. TeleSUR vino a enfrentar eso, con sus errores, con sus demasías, con sus carencias, ¿no es cierto? Pero creo que sentó, ¿no es cierto?, una bandera, le dio voz a los que no tienen voz, y me parece que eso es muy importante. La recuperación, más que la recuperación, la construcción de una nueva palabra, de un nuevo discurso. Nosotros solemos recurrir, para mi gusto, con demasiada frecuencia a la idea de recuperar, de reconstruir. Creo que los tiempos que estamos viviendo, que han venido describiendo los compañeros que me precedieron, nos obligan a inventar, a descubrir, a crear, ¿no es cierto?, cosas nuevas, no desechando lo que sea positivo, conveniente, provenga de la experiencia histórica, pero sobre todo de la experiencia de los pueblos, de la experiencia de las luchas populares acumuladas, pero sí tenemos que obligarnos un poquito, ¿no es cierto?, a dejar de lado lo de re, reconstruir el Estado. ¿Cuál Estado queremos reconstruir? ¿El Estado que se desmontó con la dictadura y con el neoliberalismo es el que queremos reconstruir? ¿O estamos necesitados de construir un nuevo Estado, con nuevas políticas, que sea capaz de incorporar, ¿no es cierto?, a las nuevas vivencias que existen en las sociedades actuales? Me parece que ese es un debate que nosotros nos debemos y que estaría bueno darlo de manera que nuestra producción se supere a sí misma. El otro día, las declaraciones de Macri nos dijeron una conmoción, obviamente estaban destinadas a eso, a hacernos hablar de él durante toda la semana, a las 24 horas del día. La verdad que estuvo estudo, ¿no? Pero bueno, un poco como yo creo que un poco ese discurso es como el discurso de la pelusa, ¿no? El autocalorismo. Cambiar algo para que todo cambie. Para que nada cambie, perdón. Administrar bien aerolíneas, administrar bien IPEF, Téplica. PDVSA estaba muy bien administrada y financiaba el golpe contra el comandante Chávez. Y cuando el pueblo, el gobierno venezolano, quiso controlar a PDVSA, casi lo derrocan. PDVSA era estatal en el emblema, estatal en la propaganda, pero estaba absolutamente cooptada por dentro por las multinacionales. Con Mitrobras, hasta que llegó Lula, pasaba algo parecido. Podemos tener empresas llamadas de bandera, pero hay que ver cómo funcionan, a quiénes le hacen las concesiones, etc. Pero entonces me parece que ese discurso tiene patas cortas y no debiéramos tampoco hacernos drama por esa cuestión. Esa cuestión es muy activa. Sí, creo que lo peligroso del discurso de la derecha es que quiere disolver el conflicto. La derecha, más a eso, es un claro exponente de esa cuestión, el macrismo, el pro también, nos quieren hacer creer que una sociedad puede avanzar, progresar y desarrollarse sin conflictos. Cristina periódicamente lo recuerda, y hace muy bien en recordarlo, para que no olvidemos de que no hay avance si no hay conflictos y que el rol del Estado es resolver a favor de los sectores populares vulnerables, desprotegidos, los conflictos que generalmente, no es cierto, depende de su resolución, de una correlación de fuerzas. Y esto lo quiero vincular con lo que decíamos con Grecia. La Grecia está en la situación que está, porque la correlación de fuerzas en Europa no da para que esté de otra manera. Y creo que en ese sentido, no es cierto, es importante destacar algunos sectores internos de Sirisa que apuestan a mantener esa construcción política, a hacerla crecer, a trabajar en unas condiciones terriblemente adversas para que se puedan cambiar las correlaciones fuerzas. No en Grecia, en toda Europa. Si no, me parece que estamos pidiéndole a un gobierno de una coalición, ¿no es cierto?, una capacidad histórica y unas espaldas que no están en condiciones de sostener aún cuando sea consciente de su propia situación. La cuestión de disolver el conflicto es una cuestión que la tenemos que tener muy presente. Muchas veces hemos discutido acá en nuestro espacio, y eso de alguna manera se ha volcado en las cartas, ¿no es cierto?, cómo ha avanzado la construcción de este unerismo, superando obstáculos, superando dificultades, que son generación de conflictos para poder avanzar hacia una etapa superior. Y en ese sentido, me parece, comparto algunas de las cuestiones que planteó que no se le van a ir a estudiar de ese estilo. Y que no se le van auir a ser